Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy te voy a estar enseñando mi unboxing de campaña número uno del catálogo de Eve Rocher México así que si te interesa, sigue viendo Y una vez más tenemos el papel que ya, si me llevas tiempo siguiendo, sabes qué hacemos en casa con este papel Y la verdad es que mi pedido está un poco aburrido, creo que todas se lanzaron por la misma promoción y fueron los shampoos de 3x2 de esta campaña Me estuvieron pidiendo muchísimo shampoo anti caída, que es este de acá y los de brillo, que es este otro Venían a 3x2, es decir, tú pagabas 2 y el tercero te venía de regalo Así que por aquí tengo como unos 12 shampoos, no los voy a sacar todos porque salía esto muy largo Les recuerdo que esto es cosmética vegetal, que por ejemplo este que es como más detergente yo lo recomiendo más para cabello graso, para cabello que no es tan seco, que no está tratado químicamente que no es quebradizo Y este es un poquito más pelado, así que creo que le caería bien a casi todos los tipos de cabello excepto si es demasiado graso tu cabello, porque los pelados suelen hidratar un poquito más En esta bolsita vienen otras cositas que me pidieron Están a 2x1 los limpiadores faciales Me pidieron esta cremita de manos de vainilla que les he comentado en muchísimas ocasiones que es súper buena, tiene un aroma súper rico Y vainilla es de los aromas preferidos de mis clientas En la parte de atrás, porque también me han preguntado por la fecha de caducidad En la parte de atrás tienen un botecito donde dice la fecha de caducidad si ustedes pueden tener total control de sus productos ya sea que lo utilicen para consumo personal o para ventas Y por aquí tengo este limpiador exfoliante, es un 2x1 matifica, purifica la piel, es de la línea Purement Dice que es un limpiador desincrustante, antipuntos negros, 3 en 1 con hierbabuena para pieles con imperfecciones, 98% de ingredientes naturales y que no tiene sulfatos entre sus activos Este de acá lo hemos utilizado en casa, me parece súper bueno te limpia muy bien la piel, te le folia, pero no te deja esa sensación o al menos no me deja a mí esa sensación tirante que a veces odio un poco en los limpiadores que son para pieles grasas porque suelen arrancar tanto, tanto que la piel se te siente como cartonada como tiesa o algo así, no sabría cómo explicarles y con este no tengo esa sensación Pues cierto, si tú eres nuevo o nueva por acá y te interesa unirte a esta compañía en la cajita de información te dejo el link directo a la página de Ifroche México así como mi número de WhatsApp que ves aparecer en cualquier lado de este video en una esquinita de la pantalla, me puedes escribir y con muchísimo gusto te abriendo toda la información para que puedas empezar a comprar para negocio o para consumo personal dentro de esta compañía que es Ifroche me pidieron también esta crema que es para cuerpo y rostro dice que es de camomila, que es orgánica aquí la pueden ver, a mí me encanta el empaque de esta crema me estuve llegando hace poquito en regalo y la verdad es que me la dejé porque quiero probarla me estoy terminando una para empezar a probar esta de acá aunque en la línea de camomila que es facial no he tenido muy buenas experiencias, no ha sido de mis favoritas tampoco no es una línea que odie pero sí tiene uno que otro detallito que les he comentado en varios videos que no me llega a convencer totalmente pedí también una crema hidratante de la línea Hidra Belletal esta está indicada para pieles mixtas, incluso para pieles secas es súper bueno, el activo principal es el agua de Dulis que nos ayuda a retener la hidratación en el rostro es como una especie, hay dos formatos, hay una que es una especie de gelecito y otra que es como una especie de cremita las dos son súper buenas, me gustan muchísimo tanto sus limpiadores como el efoliante como la crema estas serían de mis líneas favoritas de Irroche la verdad es que las he comprado en muchísimas ocasiones y también tengo clientas que regresan una y otra vez a esta línea Hidra Belletal y bueno aquí tengo una promoción que salió para las asesoras la verdad es que a mí me costó un poco entender esta promoción yo pensaba que solamente podíamos pedir dos y no, podíamos pedir dos pero parece que de cada aroma la verdad es que muchos ya estaban agotados y estuve completando los aromas que me faltan de Irroche en este formatito pequeñito porque tengo bastantes perfumes así que creo que no era necesario el empaque grande, si te interesa tengo videos de colección de todos mis perfumes tanto por marcas como uno genera quizás ya varios meses para que puedas curiosear de qué te estoy hablando por qué quiero los pequeños y no quiero formatos grandes me estuve pidiendo el Play Soleil y el Celda Sur que son estos dos de acá y me pedí el Matin Blanc y el Sable Fauvet la verdad es que sé que no se pronuncia así les estoy leyendo simplemente como aparece en la cajita este ya lo he percibido, me encanta es a flores blancas, lo siento un poquito señorado pero me gusta muchísimo el Play Soleil es como más divertido es más juvenil o al menos es mi percepción y el Celda Sur tengo entendido de que es un poquito más fresco y este como un poquito más intenso quizás un poquito especiado la verdad es que no los he percibido los voy a probar ahorita cuando empiece a abrir mis colonias, mis perfumitos están hermosos, les voy a abrir uno para que vean el formato y es como la mini versión del aroma regular que encontramos en revista es súper chiquitito tiene unos 30 mililitros es decir más o menos contenido de una base así que creo que es perfecto para saber si te enamora o no esta fragancia si decides repetir con ella o simplemente fue una experiencia que va a quedar simplemente como que pasó y ya este les digo que sí lo conozco así que creo que sí me va a gustar para ocasiones especiales porque sí lo sentí como un poquito vintage un poquito aseñorado pero las flores blancas me encantan viene por aquí también el nuevo catálogo de campaña número 2 así es como se ve y en esta ocasión van a venir en promoción lo que son los acondicionadores así que si tú aprovechaste esta oferta de los shampoos no te puedes perder esta oferta de los acondicionadores porque es necesario chicas que hidratemos nuestro cabello no desde la raíz sino desde medios a puntas para que no se quiebre para que no se vea opaco no se vea seco y además nos ayuda a desenredar muy bien nuestro cabello y ya por último en mi caja viene mi agenda de 2022 ya saben que me encantan estas agendas de Rochelle la siento súper divertida muy bien planificadas ahorita apenas acabo de abrirla que me mandaron el año pasado así que creo que con esta voy a estar demorando un poquito más en abril o no sé quizás me anime a empezar a utilizarla ya es de anillos así súper gigante en la portada dice agenda 2022 actuamos con amor y Rochelle Francia es bastante colorida y la contraportada es verde dice tu agenda está hecha con amor para ti y el planeta me imagino que deben ser de elementos reciclables o cosas así en la parte de adelante tenemos un calendario y por aquí como una especie de sobrecito para guardar nuestras facturas alguna información la verdad es que me encantan estas agendas traen en cada mes una portada con un mensaje y en la parte de atrás dice la planificación mensual tus objetivos de mes tus eventos el balance de campaña y trae un código QR que voy a tener que escanear para saber dice que es el catálogo el link eso me parece genial y también trae en sus hojas para que pongas la campaña la semana los días mis clientes prospectados de la semana no sé, les enseño y todas las hojitas son de un blanco rayado con pequeños matices verdes que como saben es el color de la empresa la verdad es que me gusta bastante este tipo de agenda les voy a enseñar ya se me trabo la lengua por ejemplo el de mayo esta es la portada siempre traen de poner un producto en la portada y nos dicen algo bonito por ejemplo mayo es el día del mes de las madres más bien y nos dice celebremos el poder de estar junto a la persona más especial gracias mamá y nos dan información acerca de estos lápices de ojo que dicen que es madera de bosques sostenibles y dos fotitos bien bonitas también nos ponen como unos recuadritos donde puedes ir anotando notitas de tu campaña de tu día este por ejemplo es de los eco geles y así cada mes tiene un producto donde nos van dando información la verdad es que yo sí utilizo bastante estas agendas para mis pedidos para mis guiones de los videos cosas que quiero recordar y me son de muchísima utilidad ya tengo varios de este mes tengo de varias marcas y me encantó chicas esta de Irroche se me hace súper súper bonita súper colorida no sé pero un colorido que me gusta porque es un colorido divertido ya saben que siempre les digo que no soy muy de colores pero este lo siento bastante primaveral bastante divertido y me encantó esta agenda como la ganabas haciendo compra en campaña 16 o en campaña 17 y repitiendo compra en campaña número 1 por un monto de 1.350 pesos precios revistas y esta agenda te estaba llegando en campaña número 1 y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó ya sabes como siempre no te vayas sin antes suscribirte el botoncito rojo aquí debajo activa tu campanita de notificaciones tus gorditos arriba que eso no puede faltar es tu forma de apoyar y dar amor a este contenido déjame aquí debajito en los comentarios cuántos de ustedes estuvieron llevando esta agenda o cuántas se las quieren ganar la verdad es que está padrísima no se la pueden perder comparten este video en sus redes sociales favoritas y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao chao